Antes de entrar en nuestras notas, queremos ver unos versículos en la Palabra de Dios. Primera de Corintios 10, versículo 11. Primera de Corintios 10, 11 nos dice lo siguiente. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Todos los profetas están hablando del fin del mundo. Romanos 15, versículo 4. Romanos 15, versículo 4. Dice así. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. La Biblia está escrita para los que están viviendo en estos últimos días. Primera de Corintios 14, versículo 32. Primera de Corintios 14, versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Todos los profetas hablan del fin del mundo. Y todos los profetas están de acuerdo. El espíritu de los profetas está sujeto al espíritu de los profetas. Si Isaías hablaba de algo del fin del mundo. Y Jeremías hablaba del mismo tópico. Pero contaban dos historias diferentes. Va a haber confusión. Va a haber confusión. Vamos a ver el siguiente versículo. Versículo 33. Primera de Corintios 14, versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos. Todos los profetas hablan del fin del mundo y están de acuerdo. La hermana White está de acuerdo con los profetas de la Biblia. Hechos 3, versículo 19. Hechos 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La hermana White se refiere a este versículo en Conflictos de los Siglos. Y ella dice que el refrigerio es la lluvia tardía. Refreshing es la lluvia tardía. Go to Isaiah 28. Versículo 12. Isaías 28, versículo 12. A los cuales él dijo, este es el reposo. Da reposo al cansado y este es refrigerio, mas no quisieron oír. Todos los profetas están de acuerdo uno con el otro. Isaías está aquí hablando del refrigerio. Pablo se refirió al refrigerio. Pedro estaba citando a Joel cuando él hablaba del refrigerio. Y la hermana White dice que el refrigerio es la lluvia tardía. Así que desde el versículo 12 podemos aprender dos cosas. El descanso y el refrigerio se pueden intercambiar. Isaías 28, versículo 12 dice que este es el reposo y este es el refrigerio. ¿Sí ven eso? Si ven eso, por favor digan amén. El reposo y el refrigerio son la misma cosa. Y es la lluvia tardía. ¿Sí están viendo que es un mensaje? La lluvia tardía es un mensaje. Porque aquí en versículo 12. Porque dice aquí está el refrigerio. Mas no quisieron oír. En 1888. El Señor quería usar a Jones y a Wagner. Para traer la lluvia tardía al Adventismo. ¿Y cómo lo hizo? Él trajo un mensaje. La lluvia tardía es un mensaje. La lluvia tardía es un mensaje. Toma lugar en el fin del mundo. En el fin del mundo. Va a haber una controversia. En el Adventismo. Sobre el mensaje de la lluvia tardía. Este es el refrigerio. Pero hay un grupo. Que no va a escuchar o oír. Versículo 11. Notemos. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Perdón. A este pueblo. Gracias, hermana. Cada vez que el Señor quiere hacer reforma en su pueblo. Los hombres que están ordenados en la reforma. No quieren oír. Por eso el Señor tenía que hacer el llamado a los discípulos. El Sanhedrin no quería escuchar. Esta historia está repetida al fin del mundo. ¿Quién ha escuchado del zarandeo en el Adventismo? El zarandeo en el movimiento Adventista es sobre el mensaje de la lluvia tardía. Todos los profetas hablan del fin del mundo. La lluvia tardía toma lugar al fin del mundo. Cuando la hermana White, un profeta, habla del zarandeo. Ella está hablando del zarandeo al fin del mundo. Y el zarandeo en el fin del mundo es sobre el mensaje de la lluvia tardía. Ve a Isaías 58, 12. Todos los profetas hablan del fin del mundo. Todos los profetas hablan del fin del mundo. Así que el versículo 12 habla del fin del mundo. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Hay una obra de restauración al fin del mundo. Hay una restauración también entre el pueblo de Dios. Parte de esta reforma o de la restauración es las ruinas antiguas, perdón. Todos los profetas están de acuerdo uno con el otro. Jeremías 6, 16. Jeremías 6, 16. Así dijo Jehová, Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Hay una obra de restauración que va a tomar lugar al fin del mundo. Los caminos en los que moramos van a ser restablecidos. Y Jeremías dice que van a ser las sendas antiguas. Y él dice, si caminemos en esas sendas antiguas, vamos a encontrar descanso. ¿Y qué es ese descanso? Es el refrigerio. ¿Qué es el refrigerio? Es la lluvia tardía. Ahora, noten, en versículo 16, cuando Jeremías dice, regresar a las sendas antiguas, hay un grupo en este movimiento adventista, dicen, no vamos a caminar en esos senderos antiguos. Es el mismo grupo en Isaías 28, 12, que dicen, no van a oír el mensaje del refrigerio. Ahora, noten, en versículo 17. Pues también sobre vosotros, atalayas, perdón, puse también sobre vosotros, atalayas, que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Este grupo no va a escuchar el mensaje de las trompetas. El mensaje de las trompetas es el mensaje de la lluvia tardía. Ok, hemos comenzado un comienzo para esta presentación. ¿Cuántos de ustedes están familiarizados con estas tablas, o estas gráficas? Esta es la gráfica de 1843. La hermana White dice que esta gráfica fue diseñada por la mano de Dios, y que no debe ser alterada. Y esta es la gráfica de 1850. She says of this chart that God was in the publishing of this chart. Que también el Señor estaba en la publicación de esta gráfica. She says of both these charts, Ella dice de estas dos gráficas, that these are the charts that were ordered by God. Que estas fueron ordenadas por Dios. Vamos a querer demostrar esta tarde, que esta es una fundación y plataforma para el adventismo. Y al fin del mundo, el pueblo de Dios regresa a estas verdades fundamentales. Pero cuando eso sucede, va a haber tres grupos en el adventismo. El primer grupo que quiere regresar a los fundamentos, uno que está en contra de estas verdades, y la mayoría de los adventistas, no saben nada de lo que está ocurriendo. Y hermanos y hermanas, si van a encontrar el reposo y el refrigerio, tenemos que regresar a los fundamentos. By the end of this weekend, we hope to show you that the time to return to those foundations is almost over. Esperemos para el fin de esta semana, vamos a ver, say that again. That the time to return to the foundations is almost over. Que el tiempo de regresar a los fundamentos, ya mero se termina. So let's start with councils to editors, to writers and editors, page 28 and 29. You have these all translated? Good for you. Most of them. Yes, I think we have them. Vamos a comenzar. Yo creo que la mayoría tenemos las notas, ¿verdad? No, bueno, si no tienen a salir, las buscamos en un momento. Dice, consejos a escritores y editores. Dejemos, dejemos las verdades que son el fundamento de nuestra fe, perdón. Dejemos las verdades que son el fundamento de nuestra fe, que se mantenga delante del pueblo. Nosotros hoy debemos entender lo que son los pilares de nuestra fe, las verdades que se nos han hecho el pueblo que somos, guiándonos adelante de paso a paso. Esta tarde vamos a ver cuáles son esas fundaciones. Esa fundación. Y los pilares. Hay una diferencia entre la fundación y los pilares. Esta gráfica es la fundación de las verdades del adventismo. Esta gráfica representa la fundación y los pilares del movimiento adventista. Y estas verdades deben estar delante del pueblo continuamente. Cuando llegamos al punto en la historia, cuando debemos de regresar a estas verdades, va a haber un zarandeo. Va a haber una guerra en el adventismo. La Biblia y la hermana White, los dos hablan de estas cosas. Primeros escritos, dos cincuenta y nueve. Por favor noten, ella va a hablar primeramente la fe del cuerpo. Y ella va a llamar esa fe de establecimiento, la fundación y la plataforma. La toda cosa? Sí. Dice, Primeros escritos, dos cincuenta y nueve y dos sesenta. Vi que una compañía se mantenía de pie, bien guardada y firme, negando su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. Dios miraba con aprobación a esa compañía. Me fueron mostrados tres escalones. Los mensajes del primer ángel, segundo y del tercero. Dijo mi ángel acompañante, hay de aquel que mueve un bloque o clavija de estos mensajes. La verdadera comprensión de esos mensajes es de importancia vital. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. Nuevamente se me hizo recorrer esos mensajes. Y vi a cuán alto precio había obtenido su experiencia el pueblo de Dios. Lo obtuvo por mucho padecimiento y severo conflicto. Dios lo había conducido paso a paso hasta ponerlo sobre una plataforma sólida e incomovible. Biblia. Vi a ciertas personas acercarse a la plataforma y examinar su fundamento. Algunos subieron inmediatamente a ella con regocijo. Otros comenzaron a encontrar defectos en el fundamento. Querían que se hiciese mejor. Entonces la plataforma sería más perfecta y la gente mucho más feliz. Algunos se bajaban de la plataforma para examinarla y declaraban que estaban más colocadas. Mal colocadas. Mal colocadas. Gracias. Pero vi que casi todos permanecían firmes sobre la plataforma y exhortaban a quienes habían bajado de ella a que cesasen sus quejas porque Dios era el artífice maestro y ellos estaban combatiendo contra Él. Relataban la obra maravillosa hecha por Dios que los había conducido a la plataforma firme y al estar en unión alabanza los ojos al cielo con la voz fuerte glorificaban a Dios. Esto afectaba a algunos de los que habían quejado y dejado la plataforma y estos con el aspecto humilde volvían a subir a ella. La hermana White está hablando de los fundamentos establecidos del cuerpo que fue establecido en el movimiento Millerita. Cuando el primer, el segundo y el tercer ángel llegaron. Ella dice que es la fundación y la plataforma de la iglesia. Pero ella vio que esos mensajes iban a ser atacados mientras el tiempo fue moviendo. Todos los profetas están de acuerdo con los demás profetas. Esto es lo que dice Jeremías en Jeremías 6.16 Pregunta por las sendas antiguas y camina en ellas. Pero ellos dijeron No vamos a caminar en ellas. ¿Cuántos de ustedes aquí en este cuarto están listos para dar un estudio bíblico a uno que no es adventista sobre la profecía del 2520. Este es un mensaje fundamental de la verdad. Y al fin del mundo si no estamos conociendo o si no conocemos lo que es estas verdades y no estamos familiarizados que hay un ataque sobre estas verdades. ¿Tienen temor de levantar la mano? ¿Quién está listos para dar un estudio sobre el continuo? Alza la mano. Alza la mano. Tres. Tres. Cuatro. 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 Ok. Los pioneros creían que el continuo era el paganismo. Y paganismo es un poder satánico. Pero hoy en día en el movimiento adventista nosotros enseñan en el adventismo que el continuo es la ministración de Cristo en el santuario. Un poder de Dios. No es un desacuerdo pequeño. Es algo de reversa completa. ¿El continuo es un poder de Satanás? ¿O es de Dios? ¿Quién está dispuesto a dar un estudio bíblico sobre la quinta y sexta trompeta en cual los pioneros creían? Uno. 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 La quinta trompeta es el primer ay. La sexta trompeta es el segundo ay. La séptima trompeta que toma lugar al fin del mundo es el tercer ay. Los pioneros entendían que el primer ay era Islam. Era Islam. Y que el segundo ay era Islam. ¿Y qué creen que es el último? Islam. Es Islam. En Jeremías 6.17. Dice que él ha puesto atalayas a su pueblo. Dice que él ha puesto atalayas a su pueblo. Y al fin del mundo el pueblo de Dios va a rechazar escuchar el mensaje. La Biblia está hablando del argumento o el zarandeo que está sobre estos mensajes. ¿Quién está familiarizados con estos argumentos en Adventismo hoy? Hermanos y hermanas. Si pasamos por todo el material este fin de semana vamos a demostrarles que esta controversia sobre estas verdades fundamentales se termina antes de la sierra de gracia. Y ya mero termina. Y Adventistas del séptimo día tienen que estar a un lado o el otro. No hay lugar en el medio. Cuando estamos hablando de la conclusión de esta controversia vas a tener que caminar en los senderos antiguos y escuchar el refrigerio o estar con el pueblo que dice no vamos a caminar en ellos. Y este estudio este fin de semana va a mostrarles que el argumento ya mero termina. La hermana White nos va a decir va a hablar de las verdades fundamentales y lo va a ligar con Jeremías 16. So, read the next quote. Starting right here. And go to the first sentence of the... You might have left part of it out. What's this say? Acaso? Did not... Acaso is let none seek to tear away? No. Where's 1 Corinthians 10? Yes, we did miss one part. Okay, you missed the paragraph. That's alright. Read this first one and then we'll say it. Okay, dice así. Nadie intente derribar los fundamentos de nuestra fe que fueron colocados en el principio de nuestra obra por el estudio de la palabra acompañado de oración y por las revelaciones. Sobre este fundamento hemos edificado durante los 50 años que han transcurrido. Los hombres pueden suponer que han encontrado un camino nuevo y que pueden colocar un fundamento más sólido que el que se colocó. Pero es un grave engaño. Ningún hombre puede colocar otro fundamento que el que ya existe. Muchos en lo pasado intentaron establecer una fe y principios nuevos mas por cuánto por cuánto tiempo permaneció en pie su edificio pronto cayó porque no estaba enfundado sobre la roca. Ah. Did we go too far? No, what you did, you can explain this. Okay. Oh, that's the first one. That's the first paragraph. Okay. We messed up. Okay. Okay. She's talking about not tearing away the foundations of the faith. Okay, perdón hermanos. Ella está hablando de no echar a un lado a los fundamentos de la verdad. And in the paragraph before that and in the paragraph before that and in the paragraph before that she quotes Jeremiah 6.16 Ella cita a Jeremiah 6.16 She's telling the foundation telling us that the foundations of Adventism and in the paragraph before that are the old paths of Jeremiah 6.16 Son los senderos antiguos de Jeremías 6.16 Now when Sister White talks about the foundations Cuando la hermana White habla de los fundamentos She calls them the foundation and the platform Ella dice la fundación y la plataforma Okay. Let's read this quote from Review and Herald April 4th Yep. Watch for the foundation and platform Vamos a buscar lo que es la fundación y la plataforma La advertencia ha venido Nada se permitirá entrar que perturbe el fundamento de nuestra fe sobre el cual hemos estado construyendo desde el desde que el mensaje llegó en 1842 43 y 44 Yo estaba en este mensaje y desde entonces he estado ante el mundo ha estado delante del mundo fiel a la luz que Dios nos ha dado nos hemos propuesto no quitar nuestros pies de la plataforma que en que fueron puestos mientras día a día buscamos al Señor con oración ferviente buscando luz usted piensa que yo podría dejar la luz que Dios me ha dado debería ser como la roca eterna el Señor me ha estado guiando desde que desde que dicha advertencia fue dada Entonces los mensajes o las verdad que llegó en 1842 43 y 44 es la fundación y la plataforma y es la roca eterna ¿Qué es la roca eterna? Estas verdades es Cristo y la cita anteriormente cuando ella hablaba de las fundaciones que se han hecho en el principio de nuestro trabajo cuando ella hablaba de la fundación que se puso al comienzo de la obra ella también dio una cita de primera de Corintios 3.11 que Pedro coloca a Jesús como la fundación y la hermana White también estaba colocando a Jesús como la fundación y está representado en los mensajes o las verdades que llegaron en 1842 43 y 44 skip over a couple to page 3 in my notes for manuscript releases the truths we received in 1841 1842 and 1843 here you go dice las verdades que nosotros recibimos en 1841 42 43 y 44 hoy deben ser estudiadas y proclamadas los mensajes del primero segundo y tercer ángel serán el futuro proclamados en el futuro proclamados con un fuerte clamor ellos se darán con una determinación seria y con el poder del espíritu las verdades que se recibieron en 1841 42 43 y 44 deben de ser estudiados y proclamados quiero enfocarme en 1842 say that again quien aquí en este cuarto acepta la hermana White como alguien inspirado mejor dejemos esperemos que aceptamos las escrituras de la hermana White el mensaje que se recibió en 1842 debe ser estudiado y proclamado no quiero que los hermanos que den la respuesta que verdad fue dada al movimiento Millerita en 1842 porque es una de las verdades que usted debe de estudiar y proclamar hay una sola verdad que se recibió en 1842 ¿alguien sabe cuál es esa verdad? ok now pardon me second coming of Christ había un mensaje que llegó en 1842 había una profecía que se cumplió en ese año pardon me that was fulfilled in 1844 what true what prophecy was fulfilled in 1842 en 1800 pardon me no 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 el de salud en 1862 ok in the great controversy Sister White tells us what truth it was conflicto de los siglos nos dice la hermana White cuál era esa verdad it's right after that last quote go back that way yeah and you just have to read the first two sentences ok las primeras dos great controversy 391 conflicto de los siglos nos dice así ya por el año 1842 la orden dada en esa profecía escribe la visión y es perdón perdón should be in your notes yeah it is no I mean it should be in your notes it's right underneath it it's right there it's right there it's right here too dice escribe la visión y declarala en tablas para que corra el que leere en ella le había seguido sugerido a Carlos Carlos Carl Fitch la redacción de un cartel profético con la ilustración con que ilustrar las visiones de Daniel y del Apocalipsis la publicación de este cartel fue considerada como cumplimiento de la orden dada por Habacuc Habacuc 2 fue cumplido en 1842 en el mes mayo de 1842 fue establecida o publicada esta gráfica la hermana White confirma que este era un cumplimiento de profecía también está establecida sobre Ezequiel 12 y en conflicto de los siglos ella se refiere a ese versículo primeros escritos en 75 página 75 he visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado que las cifras eran como Él las quería que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras para que nadie pudiese verla hasta que la mano de Dios se apartase hermanos y hermanos hermanas y hermanos esta gráfica es un cumplimiento de profecía esta gráfica cumplió la profecía de Habacuc 2 llegó en el mes mayo de 1842 are you preparing notes for everyone are you making copies of this we should we will I believe we do have some so I can promise that maybe one for each family when are they going to get it they have it right now we have one ok when are they going to get it if you want them now no well they should have already had it but we have them I'm skipping over some quotation I'm reducing them because of time in the next quote we have a quote from James White we have a quote from James White we're not going to read it no la vamos a leer I'm just going to tell you what James White says I'm just going to tell you what James White says I'm just going to tell you what James White says he says if you do not believe that this chart is a fulfillment of prophecy you have left the original faith you have that quote in your notes you have that quote in your notes sister White says the same thing in the great controversy this is the prophecy that was fulfilled in 1842 esa profecía fue cumplida en 1842 si now in early writings page 74 primeros escritos página 74 where she says I was seen that the 1843 chart was directed by the hand of the Lord and that it should not be altered cuando ella vio la gráfica dirigida por la mano de Dios y que no debe de ser alterada la primera vez que ella hizo esa declaración she made that statement before the statement she made that's in early writings say it again she she addressed that identical issue ella dijo hablaba de este mismo tópico and then later y después she wrote it out again lo anotó otra vez and the second time she wrote it out y la segunda vez que ella anotó is what's in early writings es lo que se encuentra en primeros escritos but the first time she wrote it pero la primera vez que ella lo anotó she doesn't say it quite the same ella no lo dice de la misma manera from Spalding McGann right here Spalding McGann dice así vi que la verdad debería hacerse clara sobre tablas notice notemos how do you spell tablas? T-A-B-L-A-S A-S 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 yes when she says she saw that the truth should be made upon take tables cuando ella vio que debería hacerse clara sobre tablas la verdad it's tables in the plural es tablas plural she's taking that terminology ella está tomando esta termono that expression esa expresión from Habakkuk 2 de Habakkuk 2 write the vision and make it plain escribe la visión y hazlo claro upon tables sobre unas tablas plural plural no singular la primera vez que ella habla de esta gráfica notice what she says vamos a ver lo que ella dice vi que la verdad debería hacerse clara sobre tablas que la tierra y su totalidad es del Señor y que los medios necesarios no deberían ser arrojados para que eso quede claro vi que el antiguo diagrama fue dirigido por el Señor y que ni una figura de ella debería ser alterada excepto por inspiración vi que las figuras excepto por la inspiración primeros escritos primeros escritos 74 en español que no debe ser alterado este diagrama pero la primera vez que hablaba de esta gráfica que no debe ser alterada excepto por la inspiración porque había un error en esta tabla y en su tiempo Dios iba a corregir este error con esta gráfica hermanos y hermanos yo no sé como llamarles la atención a esto ¿cuántos de ustedes conocen que ha sido una controversia sobre el continuo en el adventismo es una controversia muy grande si usted lee la historia lo más grande del argumento es esta cita una cita en primeros escritos cuando ese argumento estaba uno de los hombres que estaba defendiendo la creencia de los pioneros en el medio de ese argumento en 1900 el que estaba defendiendo la creencia de los pioneros del continuo él empezó a imprimir esta gráfica pero abajo de la gráfica él puso una cita de la hermana White ¿y qué dice esa cita? he visto la gráfica de Dios de 1843 que no debe ser alterada por nadie cuando se viene sobre la controversia del continuo esa cita en primeros escritos ha sido en el argumento porque lo único que dice aquí del continuo es quitando el continuo sacrificio eso no dice mucho si usted cree que el continuo es paganismo entonces usted cree que esto es quitar el paganismo si usted cree que es la ministración de Cristo en el santuario entonces estamos hablando o usted cree que está quitando la ministración de Cristo en el santuario pero hablando del continuo ¿qué dice esta gráfica? dice el dominio del paganismo o el continuo quitado esta gráfica es bien clara el continuo es paganismo en esta gráfica el argumento ha sido sobre esta gráfica fue escondida no se escuchaba de esta gráfica hasta el 1870 o 80 así que cuando la hermana White dice que esta gráfica vieja puede ser corregida por por inspiración queremos enseñarles o mostrarles que esta gráfica de 1850 es el cambio la hermana White dice que el señor puso su mano sobre los errores de esta gráfica que es un error error in the singular spell it for me no es E I'm sorry E E yes figures do that again figures I'm mistaking some of the figures dice errores o error figuras oh I'm sorry trying to figure out what you're doing right wrong ok error en las figuras en alguna de las figuras error singular figuras plural ok in early writings sister White says hermana White nos dice I was shown that the 1843 chart se me mostró que la gráfica de 1843 fue dirigida por la mano de Dios y no debe ser alterada y que el Señor puso su mano sobre ella sobre un error singular y sobre alguna de las figuras plural plural pero por esa cita hay muchos en el adventismo que esta gráfica está llena de errores han tratado de decir que la hermana White dice que esta está llena de errores pero en primeros escritos la hermana White clarifica que era el error y las figuras plural on page 238 dice la mano del Señor se apartó de las cifras y echaron de ver el error singular singular advirtiendo oh hay Señor la mano de Dios fue quitada sobre las figuras y el error fue clarificado el error sobre esta gráfica es 1843 es el año cero que los dejó ser incorrectos sobre el año 1843 pero el año cero el mismo error tenía la misma cumplimiento por el 2520 la profecía 2520 un error ilustrada en dos figuras lo están viendo quizás no están entendiendo por qué estoy enseñando esto vamos a tratar de trabajar con esto cuántos de ustedes se acuerdan que en la historia de los Milleritas que ellos se unían y estudiaban toda la noche y durante ese tiempo la hermana White no podía entender la Biblia cuando ellos llegaron a un punto cuando ellos ya no podían encontrar la verdad o la respuesta por la cual estaban buscando entonces la hermana White fue llevada en visión y se le dio la respuesta sobre la pregunta alguien se acuerda de esa historia alguien se acuerda cuando tomó tomó ocurrió eso read this quote and then we'll try to pull this together the whole thing or just the the whole thing ok dice no quiero ignorar o saltarme algún eslabón de la cadena de evidencia que fue formada después que pasó el tiempo en 1844 pequeñas compañías de buscadores de la verdad se juntaron para estudiar la Biblia y para pedirle a Dios luz y guía la verdad punto a punto fue establecida tan firmemente en nuestras mentes que no pudimos dudar la evidencia dada en nuestra nuestra experiencia temprana tiene la misma fuerza que tuvo entonces la verdad es la misma que ha sido siempre y ni un alfiler ni un pilar puede ser movido de la estructura de la verdad lo que lo que se pensó de las palabras en 1844 45 y 46 permanece como verdad en cada particular vamos a tratar de unir esto para nosotros la gráfica se dice o es nombrada la gráfica de 1843 porque predecía el fin del mundo en ese tiempo pero llegó en la historia en 1842 las verdades que llegaron en esta historia de acuerdo a la hermana White esta es la fundación y la plataforma estas verdades están representadas en esta gráfica había 300 millerite había 300 predicadores milleritas todos esos predicadores todos los 300 de ellos usaban esta gráfica exclusivamente estas son las fundaciones o las verdades fundadas gracias las verdades fundamentales del adventismo muchas gracias pero había un error en esta gráfica fue diseñada por el Señor era el cumplimiento del tiempo de tardancia ¿cuál tiempo de tardancia? Habacuc 2 y en la parábola de las 10 vírgenes este error iba a ser corregido de 1844 al 1846 los pilares del adventismo fueron estudiados ¿está bien? 1L para el año 1846 los pilares fueron entendidos los pilares no están en esta gráfica ¿cuáles son los pilares? es el santuario es la ley de Dios es el sábado el mensaje de los tres ángeles en esta historia de 1844 a 1846 los pilares son entendidos under 1850 ¿tienes una cuota en las notas aquí? es de el manuscrito de la lista de volumen 7 sí, eso es eso dice así nuestra próxima conferencia fue en Fairhaven el hermano Bates y su esposa estuvieron presentes fue una gran reunión en nuestro retorno del hermano Nichols el señor me dio una visión y me me mostró que la verdad debe hacerse clara sobre tablas y causaría a muchos decidir por la verdad por los mensajes de los tres ángeles con los dos anteriores siendo hechos claros sobre tablas en 1850 se le da otra visión ella está diciendo que la verdad debe ser establecida sobre tablas una vez más en donde estaba cuando ella recibió esta visión en la casa del hermano Nichols el hermano Nichols él es el que produjo esta gráfica se puede ver su nombre aquí a la mano derecha esta gráfica fue dirigida por la mano de Dios así como esta de este lado hay otra cita que va a hablar de esto en sus notas ok ya me lo terminamos dice así vi que Dios estaba en la publicación del diagrama del hermano Nichols vi que había una profecía de este diagrama en la Biblia Dios estaba en la publicación de esta gráfica hay una profecía sobre esta gráfica en la Biblia cuál profecía Habakkuk 2 ponla sobre tablas una tabla dos tablas segunda tabla clara sobre dos tablas hermanos y hermanas quiero mostrarles algo cuántos entienden que en 1844 que el Señor entró en un pacto con el adventismo o más bien el Israel moderno quién entiende eso el Señor en 1800 entró en un pacto el Señor hizo eso con Israel en el monte Sion Sinaí perdón Sinaí Siderguén el Señor hizo eso con Israel en el monte de Sinaí si entienden eso digan amén en el monte de Sinaí el Señor les dio al antiguo Israel su ley se casó con ellos porque sabemos que cuando apedraron a Esteban ahí se divorció de ellos él les dio su nombre y cuando él dio su ley ¿qué les dio? ¿sí o no? cuando el Señor entró en un pacto con Israel moderno en cumplimiento de Habacuc 2 él les dio dos tablas cuando Jesús estaba aquí en la tierra los fariseos los fariseos defendían la ley ellos estaban defendiendo las tablas ellos estaban protegiendo la verdad del antiguo Israel pero en la crucificación de Jesús se dergían ellos mostraron que no entendían qué eran las dos tablas al comienzo del movimiento adventista el Señor le dio al Israel moderno dos tablas y al fin del mundo el adventismo no sabe qué son las dos tablas no sabe qué son las verdades fundamentales pero la profecía bíblica dice que el Señor va a llevar a su pueblo a regresar a los fundamentos y cuando Él hace eso va a haber un zarandeo algunos van a rechazar escuchar no van a escuchar la trompeta no van a caminar en los senderos antiguos hermanos y hermanas en esta misma cita cuando Dios cuando ella habla de que Dios estaba en publicación de este diagrama en el tercer párrafo nos dice así primera sentencia vi que los diagramas ordenados por Dios impresionaban favorablemente las mentes aun si una sin una explicación estas gráficas son ordenadas por Dios esta diagrama esta diagrama tiene todas las verdades que tiene esta diagrama pero también tiene los pilares porque desde 1844 al 1846 los pilares fueron entendidos mensaje de los tres ángeles la ley de Dios santuario sábado hermanos y hermanas hoy en día en el adventismo no aceptamos la verdad de las trompetas de acuerdo a los pioneros pero el entendimiento de las trompetas está aquí en la en la diagrama de 1843 es la quinta trompeta y la sexta trompeta esta gráfica no más se iba a corregir de acuerdo a la inspiración de Dios y se fue corregida en 1850 por la inspiración y aquí vemos que la quinta y la sexta trompeta no está diferente aquí vemos la profecía de 2520 cuando esta gráfica fue corregida la profecía de 2520 está aquí abajo también tenemos la profecía de 1290 1335 de Daniel hoy en día se está poniendo eso al fin del mundo hoy en día que es rechazar la fundación del adventismo estas verdades están reflejadas aquí en este diagrama el continuo como el paganismo está confirmado aquí las verdades fundamentales están establecidas como una piedra como una roca dice así Dios no está dando perdón Dios no está dando un nuevo mensaje nosotros debemos proclamar el mensaje que en 1843 y 44 nos sacó de las otras iglesias y la siguiente nos dice Dios no pide que demos nuestro tiempo y fuerza al trabajo de predicar al mundo los mensajes que agitaron a los hombres y mujeres perdón Dios Dios nos pide que debemos debemos nuestro tiempo gracias y fuerza al trabajo de predicar al mundo los mensajes que agitaron a los hombres y mujeres en 1843 y 44 no tenemos un mensaje nuevo debemos de continuar predicar el mensaje que se nos dio en 1843 debemos de dar nuestro tiempo y nuestras fuerzas de predicar el mensaje que se recibió en 1843 y 44 pero no conocemos ese mensaje hoy en día no conocemos ese mensaje hermanos y hermanas alguien puede entender lo que es ay señor 500 millones de dólares si sabemos lo que es 500 millones de dólares mil millones de dólares algo así no es lo que Estados Unidos paga para su deuda de interés que tiene cada día han escuchado de los terremotos estos días que han pasado que el desempleo ha subido aquí en California en vez de bajar han notado que quieren atacar a Irán y que pasa con el precio de la gasolina si atacan a Irán la economía va a bajar hermanos y Biblia y espíritu de profecía de a Isaías Jeremías hermana White al fin del mundo el pueblo de Dios regresa a los senderos antiguos que son las verdades fundamentales y va a haber un zarandeo en regresar a esos fundamentos y hay tres clases hay un grupo que quiere regresar a las verdades y hay otro que está peleando en contra de las verdades fundadas y la mayoría del adventismo ni saben que son las verdades fundamentales es tiempo de despertar a estas verdades cerramos o terminamos con una cita manuscrito releases volume 21 y son tres parágrafos tienes el primer parágrafo aquí seguro es el positivo ok dice todos los mensajes dados en 1840 hasta 1844 me ask a pregunta pregunta yo sé lo que significa todos en inglés que significa todos en español todos todos los mensajes dados de 1840 a 1844 deben tener la misma fuerza ahora otra pregunta esta diagrama fue dirigida por la mano de dios cada persona que estudia o que enseña la historia del movimiento adventista entiende que esta es la única diagrama que ellos usaron para predicar cuando ella dice todos eso significa que debemos de forzar lo que es la profecía del 2520 existe esa profecía aquí en esta diagrama quizás no importa si usted no lo conoce pero es fácil de ver aquí en esta diagrama todos los mensajes deben ser forzados o explicados hoy todos los mensajes dados de 1840 a 1844 deben tener la misma fuerza ahora porque hay muchas personas que han perdido sus rumbos los mensajes deben ir a todas las iglesias cristo dijo pero dichosos dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron y oír lo que oís oís y no lo oyeron Mateo 13 16 17 dichosos los ojos que vieron las cosas que se vieron en 1843 y 1844 el mensaje fue dado y no debe haber tardanza en repetir el mensaje pues las señales de los tiempos se están cumpliendo el trabajo de cierre final debe hacerse una gran obra se hará en un corto tiempo un mensaje se dará prestamente por el pueblo elegido de Dios que irá en aumento hasta llegar a un fuerte clamor entonces Daniel estará en pie sobre su heredad para dar su testimonio no debe de haber tardanza en dar este mensaje y este mensaje de acuerdo a la inspiración es el trabajo que se o el el mensaje que se va perdón es la obra de cerrar la obra final es un mensaje que va a llegar a un fuerte clamor es mi oración que este fin de semana que el Espíritu Santo los desafíe o los si los desafíe para estudiar estas verdades fundamentales para poder estar en el lado correcto del zarandeo que está ocurriendo a estos últimos días oremos oremos Padre Celestial te damos gracias por este sábado en poder reunirnos y estudiar tu palabra pedimos que tu Santo Espíritu o tu Espíritu Santo Señor toque nuestros corazones y nuestras mentes para despertar nuestra responsabilidad a regresar a los senderos antiguos te pedimos que nos unjas y nos bendigas con tu presencia con tus ángeles y la tuya Señor para bajar después bajar de esta montaña Señor podemos estar en tus negocios Señor en repetir este mensaje te damos gracias por todo esto en Cristo Jesús Amén